¡Saltos! nominado a ser el gran arruinaman mando a volar un par de cracks tal vez buscaba mi amistad ¿Qué pasó con Hermogenet? ofreció su mejor carnequilo aunque huele a podrido pisos de shit fucking dirt, you can dance in my disco nene you can pay for access, kill the mistake I'll be able to bear mas allá de lo invidente meantime conecto con entes en plano terrestre no te comiste las heces esta vez y seemed like que te enseñe bien oh my paper you will be better than yesterday si no jodete fake mediocridades overrated, me incidan la mente estúdeme si quieren, get an overbag gimme lo billete, I'm a snake pepe's to the bakery in polyester estilo Bill Gates, reconoce me my friend soy jesús repartiendo semen llenense de mis genes, ok her carmense da justin bieber sodomized by my creature patas de chivo, oh lolo, my golden slut tu papi llego, let's fuck, soy el que te mantiene reconoce me my friend soy jesús repartiendo semen llenense de mis genes, les conviene hard carmense some kind of legend i'm the fucking hater and you're a traitor jodete por no ser creyente jodete carmense por no ser creyente ok do you wanna go where we be, bitch? me, me, yeah justin bieber sodomized by me lo shit me, me, bitch mire parece la cabeza de una chota ¿sabes que pasa? viste a este mundo a dar un mensaje no tener otro vino no, 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 no las manos hay que lavárselas antes de mear no, 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 no porque el pito es sagrado no, no, no es como con el pan bueno, no puedes agarrar el pan con las manos sucias ¿sabes que pasa? el tipo que se la lavan después de mear generalmente son putas a la mañana cuando te despertas decís gracias dios o gracias diablo agradezco a cualquiera de los dos porque no hay nada como estar vivo porque no hay nada como estar vivo ¿como te llamas? no veo no veo no, no estoy en este mundo en este mundo me voy a via ah 2 1 soy el jajajajaj canta este mundo jajajaj oh canta este mundo canta este mundo jajajajaj no